Hablas, disparas No piensas más Mis presentimientos ya no saben dónde vas Es definitivo Este es un motivo Para hablar de más ¿Cómo te llamas? Eberio Mira, si no fueras mujer yo te hubiera partido el hocico ¿Cómo te llamas? Norma La paz es pasión ¿Ves? Vuelvo a sentarme en mi posición Tu expresión me tiene sin preocupación A ver, Oki, ¿quién es? Ya sé quién, ¿eh? Si era tu esposa, ¿verdad? No Ella, cállate ¡Cállame! ¡Órale, cállame! ¡Ya! ¡Vete a volar! Tienes una imaginación verdaderamente malsana, niña Mira, déjate de estupideces ¿Por qué no puedes conciliar dos cosas tan distintas? ¿No te das cuenta? La realidad es mucho más fantástica de lo que te imaginas ¿Estás loco, Eberio? ¿Por qué siempre tienes que ir en contra de todo lo que digo? Estás jodida ¿Estás jodido tú? Ya estuvo bueno que te sientas lo máximo, ¿no, chiquita? Si en esas veces yo no me puedo controlar es porque me calientan demasiado en el furesco Esto es una orden normal ¡Cállate la boca! ¡Cállame! ¡Órale, cállame! Te voy a callar, pero punta de patadas ¡No te da, por qué no 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 te da,